Vamos a otro 5-1, la regaló y se viene la contra y agarrate, si la hacen bien lo liquida, si la hacen bien lo liquida, va el Pitti Martínez, se va al Pitti para liquidar 4 contra 1, está el gol de River, es el tercero, está el gol de River, el Pitti tocó, no lo sacó el arquero, lo sacó el arquero Acosta, lo sacó el arquero Acosta, no se puede creer, no se puede explicar, entender, contar, narrar lo que acaba de perderse River, la tajada del año, la tajada del campeonato, la tajada de la década de Acosta, el regreso de Lucas, el regreso de Lucas Acosta, el arquero de Belgrano, increíble lo que acaba de perder River, 4 contra el arquero, eso pasa cuando jugamos nosotros, Rodríguez. Los suplentes de Belgrano en el banco se preguntan, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién la sacó? Gallardo, ni te cuento, no lo puede creer. G pelota tapó el arquero, G malgas terminó River, último minuto señores y tiene que sufrir River este último minuto. Y saca hacia arriba Lima, intenta dominar la casco, la mete casco contra el área, va River para liquidar ahora, quita Lima, le queda al Pitti Martínez con todo, metía Álvarez.